Los que con lágrimas Sembraron Con regocijos Segarán Donde sus lágrimas Regaron Hermosas plantas crecerán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Trayendo al hombro sus gavillas En la garganta una canción No se perdieron Más dieron las semillas Más dieron fruto en bendición Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Música 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 Música